La prueba consiste en testar si estos nuevos contenedores inteligentes nos facilitan el incremento de la reutilización y un reciclaje de tablets, teléfonos móviles y fijos, ordenadores portátiles y otros pequeños aparatos eléctricos y electrónicos como radios, videoconsolas, relojes, agendas, marcos y libros electrónicos, vídeos, cámaras y memorias de USB. Y ello mediante su recogida individualizada, personalizada y recompensada. La prueba piloto se enmarca en un proyecto europeo, como digo, de innovación colaborativa y tiene como objetivo posibilitar la recuperación directa o el reciclaje de estos valiosos elementos para devolverle su uso o introducir sus materiales en nuevos ciclos productivos. Pretendemos validar que este método personalizado de depósito conecta con nuestra ciudadanía, aumentando la reutilización y el reciclaje de estos elementos al reconocer individualmente esta colaboración y recompensarla mediante los denominados ecocréditos. Ecocréditos que podemos elegir que sean en descuentos en compra a realizar en el comercio expert cordevi de Romo que he citado o con la plantación de más árboles en nuestro municipio. Para ello están ubicados dos contenedores, uno de ellos lo tenemos aquí detrás, uno en la Romo Culturecha, como digo, y un segundo en el Colegio Público de Romo, para también conectar con los escolares y sus entornos, ya que es el futuro que se les va a presentar dentro de la economía circular. Estos contenedores, tras un periodo aproximado de dos meses, serán trasladados a nuevas ubicaciones en nuestro municipio dentro de una campaña prevista que finalice en torno a septiembre de este año. Tenemos muy claro que para poder reciclar primero hay que recoger y para poder recoger necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos. Por eso para nosotros es muy importante la fase de concienciación e información a la ciudadanía sobre la importancia que tiene que cuando todos estos aparatos se quedan obsoletos en nuestros hogares, los ciudadanos los lleven y los depositen en los sitios adecuados, en este caso en los contenedores que presentamos hoy en día. No hay que olvidar que los residuos electrónicos contienen, además de una serie de sustancias que pueden dañar el medio ambiente, contienen también toda una serie de materiales que tiene todo el sentido el recuperarlos y el devolverlos al circuito económico. Quiero destacar también que se trata de un proyecto europeo en el cual participan, además de 17 empresas y 8 países, la iniciativa esta, la experiencia piloto como tal, pues hemos conseguido al final que se lleve a cabo en el municipio de Ghecho, un municipio vizcaíno en el cual esperamos desde luego obtener unos resultados muy interesantes testando lo que es el contenedor que nos permita más adelante valorar su posible despliegue en otros municipios.